Muchas gracias, señor presidente. Bueno, decir para empezar que si hasta que ha llegado al tema de la cuestión hubiéramos ido directamente al lugar de los hechos, hubiéramos tardado lo mismo, 46 minutos. Entonces, bueno, también pido cierta diligencia en cuanto a que se me permita un poco contestar a todo lo que se ha dicho. La comparecencia que ha hecho usted hoy, desde luego, se ha pintado, se ha dibujado usted mismo como un espectador y como una víctima. Es el relato que podría haber hecho un trabajador de la UME y no el que debería haber hecho un director general de tráfico. Creo que cuando usted ha hecho un relato de los hechos, le ha olvidado ciertas circunstancias y hechos que ocurrieron y ha remarcado más otros que no tenían nada que ver con los hechos. Para empezar, no fueron circunstancias extraordinarias, como primeramente se dijo. Era una nevada ordinaria, como usted mismo ha dicho enseñando el mapa. AEMEL la había recogido y la estaba difundiendo desde el miércoles y todos los avisos estaban activados desde el jueves. Además, se daba en una autopista cercana a Madrid, no es una comarcal perdida en el Pirineo, y el parte meteorológico coincidía con la operación, como usted ha dicho, retorno, para la que se suponía que había suficiente antelación. Ha hablado de la directriz que se hizo el 14 de noviembre. Segundo, es que hubo una nefasta gestión. Usted ha hablado de los errores de los demás, pero no ha hablado de los suyos propios, cuyas consecuencias fueron las de más de 3.000 vehículos parados en una autopista, bloqueados 20 horas toda la noche. No había paneles informativos, según los propios testigos, y además la agrupación de tráfico que estaba redirigiendo a los coches a la AP6 desde otras carreteras, como la nacional. Frente a la intolerancia e inoperancia del Gobierno a poner medios, la concesionaria, usted ha dicho, que dio datos inexactos, que hubo falta de comunicación y que hubo total descoordinación. Hay que reconocer aquí la solidaridad de los vecinos que ayudaron en La Rioja, en Alsasua, en Villacastín, así como a la Policía, a la Guardia Civil, a la UME, a la Archaina, a los bomberos y al resto de los dispositivos, de los funcionarios, que sí hicieron su trabajo, no así la directriz y la dirección política, que estaba ausente. Ha dicho también que a las 18.45 había llamado al ministro, que a las 19.05 empezaba la nevada extremadamente fuerte y que al fútbol, esto lo ha omitido, el señor ministro fue a las 20.45. No había esa urgencia, al parecer, o no consiguió transmitirle al ministro, que era una situación que iba a provocar las consecuencias a las familias, que luego se declararon absolutamente indignadas por las declaraciones que hizo en las redes sociales. Las declaraciones que hizo después fueron incluso peores. El principal argumento fue que se sabía, pero que se avisó desde el viernes por la mañana, pero que además la culpa era de los propios conductores. Los tuits son realmente escandalosos, tanto los que se produjeron en ese momento, como la falta de información de dónde estaba usted, como los que se produjeron después. Este de las palas, los silbatos, la radio portátil que debía llevar la gente. No sé si usted lleva este equipamiento de supervivencia de holocausto en el coche, pero desde luego nos parece que es una comunicación nefasta que está haciendo la Dirección General de Tráfico. No ha habido ninguna responsabilidad, ninguna toma de responsabilidad, sino todo lo contrario. Las declaraciones fueron que o no se enteraron o no tomaron precauciones necesarias. La culpabilización que hizo a los conductores y a las familias es del todo condenable. Las medidas de prevención que se propuso, además, han sido totalmente insuficientes. Lo que han hecho, o dicen que han hecho, ha sido decir que el teléfono de la UME, que se lo pasarán a más gente. No sé si harán un grupo de WhatsApp, pero desde luego el hecho de tener esa fe en que con un teléfono y un ordenador, el Subdirector General de Operaciones nos dijo que estaba en el campo, en el propio lugar, en la A1 y en la AP6, y usted estaba en Sevilla, tenemos, lo ha dicho al principio, ocho centros de gestión del tráfico repartidos por toda la geografía. ¿Quién hay en esos centros de gestión? Si no está el Director General y no está el Subdirector General de Operaciones en ninguno de esos centros, bueno, pues no sé quién está al mando. Dos preguntas. El ministro de Fomento declaró que se tomaron una interminable lista de actuaciones para evitar los problemas en ferrocarriles. ¿Qué medidas preventivas había en el operativo? Porque usted ha dicho que había efectivamente, ha ido poniendo las fotografías, pero no tenía ninguna capacidad la Dirección General de Tráfico de ver a través de las cámaras que se estaban produciendo los colapsos y de haber detectado el problema y haberlo prevenido. Las cámaras de la LGT no detectaron esas, que de hecho creo, y corríjame si me equivoco, hay cámaras en la AP6. A la UMA se la llamó a las 23.30 del sábado 6, pero en todo esto usted, a lo que se ha amparado, a lo que se ha acogido, ha sido una ley franquista del 72 para decir, pues es el mercado, amigo. No hay ninguna responsabilidad. Usted lo que está haciendo con esto es poner la concesión por encima de la seguridad vial en el tráfico. Creo que hubo una… ha hecho directamente una acusación. Ha dicho que no hubo comunicación, que no hubo coordinación con la autopista. Esto me parece realmente muy grave. Ha dicho que los planes fallaron. Bueno, a mí lo que me hubiera gustado de un director general es que hubiera venido aquí con propuestas, con reconocimiento de los errores que se ha cometido desde la propia Dirección General y con propuestas. Nuestras propuestas serían parar los recortos en los servicios públicos, tanto en efectivos, que fueron los que realmente actuaron en la situación, como con el expolio público, como es el de las concesiones que aún algún alcalde suyo comentaba que algunos concesionarios tenían memoria. Y por ello hemos exigido a fomento el fin de esta concesión. Pero, además, lo que sí que pedimos es la responsabilidad política. Corríjame. ¿Quién es el responsable político del tráfico de las carreteras de titularidad estatal en este país? Creo que es usted. ¿Es cierto o no? No tiene ninguna… En fin. Como decía, bueno, obviando las polémicas por senuales, el tema del piso, el tema del paseo en la fragata del Cano, nuestras razones para que usted, como director general de tráfico, tenga que dimitir son la falta de capacidad que ha demostrado en el conflicto del funcionario de examinador, la incapacidad de dar respuesta al constante aumento de las cifras de sinistralidad, que nos preocupa realmente, que este año, como ya dije en la última comparecencia del director general de carreteras, ha seguido aumentando. Y la tercera, la falta de diligencia en este último operativo. Las consecuencias que el defensor del pueblo ha iniciado a actuaciones de oficio. CESIF ha destacado la falta de liderazgo de la DGT y fomento en la gestión. La Asociación Unificada de la Guardia Civil ha pedido su dimisión. UGT y los sindicatos han pedido su dimisión, además de denunciar la actuación de Televisión Española en la cobertura de la TASCO Monumental. El RACE ha reclamado la revisión de los planes de viabilidad invernal. La Organización de Consumidores y Usuarios, Facua y otros afectados, han puesto en marcha y apoyado acciones judiciales colectivas para denunciar porque los paneles informativos no informaban de los problemas en la autopista colapsada. Hasta el comisario honorífico Maruenda ha pedido su propia dimisión. Desde la oposición, creo que hemos estado dando orientaciones políticas a través de proposiciones, de posicionamientos y que todos estos se nos han sido sistemáticamente desoídos. El Partido Popular y los ministros han matizado sus declaraciones y se disculparon en un primer momento después de incendiar las redes sociales y matiz tras matiz, con la ayuda de Televisión Española, para minimizar la situación, nos encontramos en esta situación. En un absurdo en el que el director general de Tráfico hace un relato de los hechos y no asume ninguna responsabilidad. Su gobierno está atrapado en la hemeroteca de 2009, en el que se pidió la dimisión de la ministra de Fomento. Y por ello, por coherencia con esa hemeroteca, por acción, pero sobre todo por omisión, creemos que este es un ejemplo de ineptitud, de antigestión y de, como decía el señor Rajoy, incompetencia supina. La gente merece respeto por ser persona, por ser contribuyente y por sufragar los servicios públicos. Y, por lo tanto, señor Serrano, desde nuestro grupo pedimos su dimisión.